Un taxista fue ejecutado de por lo menos tres disparos, dos en la cabeza y uno en el pecho, por dos sicarios que lo, cazaron, en calles de la colonia Miravalle y que tras balearlos se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta, por lo que no fueron detenidos. El chofer asesinado fue identificado como Diego, N., de 40 años de edad. El homicidio sucedió el lunes 6 de mayo, minutos antes de las 9 de la noche, en la calle Francisco Sarabia y la avenida Fundición, en la referida zona habitacional. A su cargo traía el taxi número económico 232, un Nissan March, en color blanco, de modelo reciente. El trabajador del volante se hallaba en la esquina mencionada cuando de pronto arribaron los dos agresores a bordo de una motocicleta. Diego descendió del auto de alquiler y estuvo dialogando con ellos pie a tierra, pero en determinado momento sacaron a relucir armas de fuego cortas, al parecer calibre 9 milímetros, y le dispararon en varias ocasiones para acabar con su vida. Luego del ataque los pistoleros se retiraron a toda velocidad en el vehículo de dos ruedas, en tanto que el taxista quedó tirado boca arriba, en la banqueta. Varios vecinos se acercaron a la escena y dieron aviso a las autoridades de la agresión armada. Para médicos y el doctor Eduardo Álvarez Bravo, médico de vuelo del helicóptero Alcón 1 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, acudieron al sitio para tratar de auxiliar al baleado, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales. A simple vista le apreciaron dos impactos de bala en la cabeza y uno más en el pecho, además de que se localizaron alrededor de 10 indicios. El lugar fue resguardado por oficiales de las policías municipal y estatal hasta la intervención de las autoridades ministeriales para el levantamiento del cadáver.